Este capítulo es una continuación de la sentencia presentada en el capítulo 18. El comienzo del capítulo muestra a Dios cabalgando una nube. Se dirige rápidamente a Egipto. El verso 2 nos da un panorama del resultado del juicio divino contra Egipto. Confusión, pues sus días de gloria estaban llegando a su fin. Hasta el versículo 17 el mensaje del Señor es duro, pero el versículo 22 dice ¿Qué significan estas palabras? Significan que el juicio divino no es para destruir, sino para salvar, para restaurar. El versículo 23 presenta un ideal no alcanzado en el tiempo de Egipto, pero que se cumplirá en la tierra renovada. Todos los pueblos adorarán a Dios. Vivir a la luz del juicio hace toda la diferencia, especialmente porque Dios ya nos ha ofrecido la salvación. Por eso no necesitamos tener miedo, solo necesitamos entregar nuestra vida a Dios. Haz eso hoy y tendrás un día bendecido por el Señor.